Hola, mi nombre es Pamela, bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre... Esta fundación sin fines de lucro fue creada en 1994 mediante la unión de ISP y WorldPip. Está formada por los 120 proveedores y usuarios de automatización y control de procesos más importantes y tiene como objetivo definir un estándar único según las normas IEC-ISA, que son la International Electric Company slash Instrument Society of America. Esta es una red abierta muy utilizada en Europa. Dispone de tres perfiles de usuario, el Profibus FMS, Profibus DP y Profibus PA, que permite automatizar procesos incluso en áreas con riesgo de explosión. A nivel físico, cumple con estas normas y posibilita la alimentación de los equipos por el mismo par de hilos. A nivel usuario, normaliza las funciones básicas de todos los instrumentos para que aparatos de distintos fabricantes sean intercambiables. Es decir, que si cambiamos un medidor de caudal por otro de otro fabricante, la lectura será la misma. El tag del instrumento, unidades, descripción, alarmas, diagnósticos, etc. son suministrados en ficheros en lenguaje DDL, Device Description Language. Foundation Fieldbus es un bus de datos digital, serie y multipunto entre dispositivos de campo y o sistemas en entorno industrial, siendo las restricciones de esta norma en las que su diseño está basado. La idea básica del Standard Fieldbus es obtener información del proceso y del instrumento inteligente para establecer reglas de rendimiento, seguridad y detección de errores. La instalación de este bus de datos está formada por un par de cable extorsionado con un blindaje puesto a tierra, que conecta los dispositivos de la sala de control con los instrumentos de campo, los cuales pueden conectarse entre sí mediante un bloque de terminales con topología de árbol o chicken pool, o bien a lo largo de un cable en ramales. Para reducir las reflexiones de señal, un terminador acopla la impedancia del cable y un acondicionador de instrumentación convencional del cableado Fieldbus separa la fuente de alimentación convencional del cableado de Fieldbus. La señal transmitida a nivel físico está codificada por la técnica Manchester y los datos digitales se envían por el Fieldbus con una corriente de más 10 mA a 31.25 kilobits por segundo. Esta corriente es entregada a 50 ohms, creando una tensión de transmisión de 0.75 volts a 1 volt pico pico. Cada mensaje tiene una señal previa, una señal delimitadora de arranque y una señal delimitadora de fin, siendo las dos últimas intercaladas las que forman una señal de datos no mayor a 266 bytes, que contienen la dirección, identificación, valores de medida del instrumento, etc. Para no llenar la línea de mensajes, se utiliza un aparato especial llamado programador activo de enlace, Link Active Scheduler, que es el que especifica qué instrumento puede transmitir. Después, otro aparato de enlace interconecta los 31.25 kilobits por segundo de los Fieldbus y los hace accesibles a la red Ethernet de alta velocidad HSE de 1 megabit por segundo. Como la red Ethernet usa protocolos estándar como TCP y IP, el equipo HSE puede crear circuitos de gran longitud. La tensión normal de alimentación es de 24 volts de corriente directa y la resistencia de cada cable al aislamiento debe ser de 10 kilo ohms o mayor. Las comunicaciones de Foundation Fieldbus usan dos tipos de tarjeta, la H1 y la H2. La H1 es de baja velocidad, 31.25 kilobits por segundo, normalmente usada en la industria en instrumentos de proceso y válvulas y se caracteriza por 1. Los mismos cables proporcionan la alimentación y comunicación. 2. La señal analógica de 4 a 20 mil amperes circula por los mismos cables. 3. Seguridad intrínseca para áreas peligrosas y es ISA. 4. Bus primario para dispositivos de proceso. 5. Distancias de transmisión de hasta 5.200 pies. La tarjeta H2 es de alta velocidad, 1 o 2.5 megabits por segundo, y aplicable a PLCs, DCCs y señales remotas y o se caracteriza por 1. Adquisición de datos como supervisión de temperatura. 2. Redundancia. 3. Integra hasta 32 field buses H1. 4. Soporta PLCs y equipos de fabricación. 5. Puede integrar otros buses. 6. Distancias de transmisión de hasta 2.500 pies. 5. Cabe señalar que casi todos los protocolos con base Ethernet son propietarios, por lo que si bien los aparatos en la red Ethernet pueden interconectarse, usualmente no es posible su interoperabilidad. Esto es porque el estándar solo especifica el cable, la dirección del puerto del hardware y del aparato, y no incluye ni la aplicación ni las capas de usuario abiertas necesarias conseguir una completa interoperabilidad en el circuito. 5. Fondation Field Bus tiene 3 capas. La primera es la capa física. Al igual que en el modelo OSI, es la que transmite los datos entre niveles, recibe mensajes de la siguiente capa y las convierte en señales físicas, las adapta y coloca en el medio de transmisión y viceversa. La capa del stack o pila de comunicaciones incluye las capas de las 2 a las 7 del modelo OSI, empezando por la capa 2. Aquí se establece el enlace lógico DDL, control de acceso FAS, y la especificación de mensajes FMS, incluyendo el control de flujo y errores. En la 3 se establece la red, en la 4 el transporte, 5 sesión, 6 presentación, y por último la capa de aplicación del usuario que es la 7. En ella se regula la transferencia de mensajes entre las aplicaciones del usuario y los instrumentos. Se usan una serie de comandos que se envían al transmisor para poder obtener la información de los datos y cambiar la configuración de parámetros a distancia. Les dejaré el video que hice en la I por si quieren saber más sobre el modelo OSI. La última capa es la de usuario y se divide en 3 bloques. Bloque de recursos ORB, contiene las características del dispositivo, fabricante, modelo y número de serie. Bloques del transductor OTB, contiene tipo de sensor, fecha de calibración, estado del sensor, etc. Bloques de función OFB, contiene las estrategias de control del sistema, como entrada analógica, control PID, alarmas, vías, ratios, selector de control, etc. Y gestión de alarmas, históricos y parámetros a acceder a nivel de las estaciones de operación. La configuración del sistema tiene dos fases. La primera es el diseño del sistema y es similar al sistema de control distribución con las diferencias de que muchos instrumentos pueden conectarse a un cable y cada aparato debe tener un DAC único y la dirección de circuito adecuada. Parte del control y de las funciones de entrada y salida residen en los dispositivos de Philbus, con lo que habrá un menor número de racks. Dos, la configuración de los aparatos se realiza conectando las entradas y las salidas de los bloques de funciones en cada aparato. Una vez hechas las conexiones y la configuración, el dispositivo de configuración genera información de cada aparato del Philbus. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte. Subo video todos los miércoles. Y ahora también los viernes en inglés. Adiós. De datos como supervisión. Habilidad en el circuito. ¡Ay, los perritos! ¡Qué lindos! ¡Adiós!